Presencia fue denominada la actividad que se desarrolló en el Liceo Nueva Generación en el que participaron niños de preescolar y primaria, acompañado de sus padres de familia. Esta jornada de presencia es una de las múltiples actividades que está desarrollando el Liceo Nueva Generación en el marco de sus 20 años. Son diferentes jornadas recreativas y deportivas que hemos venido realizando, tanto con niños de primaria como con los niños de preescolar. Y en el mes de abril precisamente, pues porque es el mes de la niñez y de la recreación. El objetivo de presencia es generar conciencia social y cultural de la vida de los niños como ciudadanos en diferentes contextos. La coordinadora del Liceo además destacó las diferentes actividades que se van a estar desarrollando por parte del Liceo en el transcurso de este 2018. Precisamente esta etapa que vivimos hoy, que fue ya la de la recreación, esta es la segunda etapa de lo que es presencia. En un primer momento es la construcción de muñecos de trapo. De hecho, digamos que el mensaje de presencia es el hilo que nos une con la infancia. En esa primera etapa se abrió un espacio aquí en la institución para que niños y padres de primaria y preescolar pudieran elaborar esos muñecos de trapo que tienen una intención social en este año. La invitación a todos los padres de familia y a la comunidad de Barranca Bermeja en general para que nos apoyen en estas actividades, para que se vinculen en estas actividades y formen parte de esta gran celebración del Liceo Nueva Generación. Con este tipo de espacios, el Liceo Nueva Generación continúa con su objetivo de formar personas para el éxito.